Misterios de Ocobamba Para que quisiera casarme con una cholita Para que quisiera casarme con una cholita Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Amores cariños yo tengo hasta por la hueva Amores cariños yo tengo hasta por la hueva Por eso no quiero casarme Por eso no quiero casarme Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Dicen que la vida casada es una huevada Dicen que la vida casada es una huevada Por eso no quiero casarme Por eso no quiero casarme Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Vámonos, vámonos conmigo Me estás engañando Vámonos, vámonos conmigo Me estás engañando Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Para que, para andar llorando Para que, para andar sufriendo Ahora sí, eso sí Vámonos cholita Yo me voy contigo Bailando carnaval Ahora sí, eso sí Vámonos cholita Yo me voy contigo Bailando carnaval Ahora sí, eso sí Vámonos cholita Yo me voy contigo Bailando carnaval Ata talla ujaraka Sikita hiuidi hiuidi ni huachkaska Ata talla ujaraka Sikita hiuidi hiuidi ni huachkaska Jangra más intakina Sikita hiuidi hiuidi ni huachkaska Ata talla ujaraka Sikita hiuidi hiuidi ni huachkaska Ata talla ujaraka Sikita hiuidi hiuidi ni huachkaska Jangra más intakina Sikita hiuidi hiuidi ni huachkaska Ata talla ujaraka Sikita hiuidi hiuidi ni huachkaska Música Música Ata talla ukaraka, se kita hiwiri hiwiri ni huachkaskan Ata talla ukaraka, se kita hiwiri hiwiri ni huachkaskan Ata talla ukaraka, se kita hiwiri hiwiri ni huachkaskan Ata talla ukaraka, se kita hiwiri hiwiri ni huachkaskan Así se canta carnaval para que sigan gozando Así se canta carnaval para que sigan gozando Así se canta misterios para que sigan bailando Música Música Música